Bueno, estamos con Nicolás Valentini, una figura clave de este partido. ¿Sensaciones que te dejó este empate? Un gusto lindo, la verdad que un buen trabajo del equipo, con no menos mucho tiempo y bueno, pudimos aguantar. ¿En lo personal cómo te sentiste? En lo personal bien, no pudimos hacer mucho la defensa, solamente defendimos todo el partido, así que bueno, bien, bien. ¿Y qué sensaciones te dejas seguir en zona de clasificación? Nada, tenemos sensaciones buenas, que es por lo que venimos trabajando, viste, todo el equipo, el que entra, al que le toca jugar, al que entra, la verdad que lo hace de la mejor manera. ¿Y lo que estuvieron trabajando durante la semana, lo pudieron plasmar en el campo de juego o fue diferente? Y como te repito, nos echaron uno los primeros minutos, así que se nos complicó un poco, pero bueno, por suerte pudimos sacar un buen empate. ¿Y cómo se preparan para lo que viene? Ah, de la misma manera, trabajando, ahora la vuelta a Mar del Plata y bueno, fui a meterle toda la semana para el trabajo. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Gracias, gracias, Juan.